¡Viva Porfirio Cadena! Que ya sin fortuna murió Porfirio Cadena Pero la gente murmura que tiene su madriguera ¡La Madriguera! Una nueva serie de emocionantes aventuras campiranas del escritor norteño Don Rosendo Caña Licenciado, no sé cómo lo vea usted Bueno, no hay un dicho No sé cómo lo encuentra usted, licenciado Pues, me encuentras en este tren, Irineo Más bien dicho, nos encontramos Y el encuentro más importante será el que tengamos con Porfirio Cadena A eso me he querido referir, licenciado Usted me acaba de decir que vamos a las madrigueras de Porfirio Cadena y eso es como ir a una muerte segura, licenciado ¿Acaso somos sergos, Irineo? No, 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 licenciado Pero yo no soy un valiente Tampoco eres un cobarde, Irineo Además, las circunstancias hacen el valor de los hombres Cuando te veas frente al peligro Cuando sepas que tienes que defender tu vida a costa de la vida del enemigo Entonces apretarás el gatillo de tu pistola Y no habrá valor más grande que sus balas ¿Se siente usted bien, licenciado? Me siento perfectamente ¿Por qué? ¿Crees que he perdido el juicio porque voy en busca de Porfirio Cadena para exterminarlo? Él está bien, licenciado Porque, pues, cada quien es muy dueño de hacer de su... De su... ¡Dilo, dilo, dilo! Cada quien es muy dueño de hacer de sus narices un papalote ¿Quieres decir que no debí embarcarte en esta aventura o en esta empresa? Eso quiero decir, licenciado Pues muy mal dicho, Irineo Porque por espacio de años has sido mi hombre de confianza Yo te he tenido a mi lado en los momentos de peligro Yo he confiado en ti mi seguridad y mi prestigio Y nunca lo hubiera hecho si creyera que fueras un cobarde Bueno, pues, si usted me hubiera explicado todo esto, licenciado pues, yo le hubiera avisado a mi familia Yo hubiera explicado a mi ausencia para que no se quedaran con cuidado Pero, pues... Ya no es tiempo de pensar en eso, Irineo Pues yo quiero... Olvídalo Yo quiero volver a Guanajuato, licenciado Eso ya no es posible, Irineo ¿Por qué? Si lo es, licenciado Si lo es Mire, por pronto iraremos a la estación de San Luis Puede abandonar el tema ahí ¿Me entiende, licenciado? Y esperar él de regreso para volver a mi casa ¿Tienes con qué pagar el boleto de regreso? No, licenciado Usted no me explicó nada Yo creía que iba a usar una jurisdicción como otras veces y... Y no traje dinero, licenciado Pues yo tampoco tengo Ni lo necesito ¿Sabes lo que hizo el navegante Cristóbal Colón? Para no volver hacia el viejo mundo con el fracaso No, señor Pues quemó sus naves Les prendió fuego a sus carabelas después de haber navegado hacia Occidente y haber traspasado el Oriente para la comunicación con el Nuevo Mundo abriendo así el comercio con las Indias Y la misma cosa he hecho yo, Irineo He quemado mis naves para no volver atrás O sea que me he venido sin dinero para obligarme a arrebatarle a ese bandido todo lo que tiene ¿El que hizo eso fue con usted, licenciado? El que haya sido Así que ya lo sabes Estoy perdido, licenciado No hables así, hombre Cuando aún no comienza la batalla, Irineo Pues tengo miedo, licenciado ¡De Porfirio Cadena! No De usted ¿Crees que estoy loco, Irineo? Bueno, y en todo caso De los locos De los iluminados De los genios Es la gloria del mundo Hombre de poca fe ¿Por qué has de pensar solo de ese modo pesimista? ¿Por qué no piensas que un día volveremos con los bolsillos repletos del oro de Porfirio Cadena? ¡No! ¿Qué dije? ¿Qué dije? ¿Qué dije? Pues... ¿Pero por qué se acaban mirándome encima? ¿Qué dije? ¿Qué dije? ¿Qué dije? Lo has olvidado, Lino Buitrón Dijiste que tú asesinaste a la señora María Barrera Viuda de Valderas Y creyeron que lo decí en serio ¿Se creyeron ustedes de eso? Lo dije en broma, hombre Lo dije jugando No, ¿a poco creían que me había asustado porque se me echaba encima el gato ese? Yo he estado y yo he visto tígeres y leones en la sierra, yo solo, a unos cuantos metros de distancia, y no me han hecho nada, hombre. ¿A poco me iba a asustar un gatito encenizado de esos, hombre? Es inútil que quieras darle ese sesgo a tu confesión, Lino. No estábamos solos. Había testigos cuando confesaste que asesinaste a esa señora. Ahora, aquí está tu confesión escrita y será mejor que la firmes para entregársela a la gente del Ministerio Público. Léela. No sé leer. Sí, sabes. Bueno, quiero decir que no sé leer muy bien y que puedo equivocarme. Yo necesito un abogado que me defienda porque ustedes me quieren enredar con la muerte de esa señora. Cuando seas consignado a la gente del Ministerio Público, puedes designar el abogado que gustes. No tengo dinero para pagar un abogado, porque ese dinero que me quitaron no es mío. Es de la mujer que me llevó al río para que lo desenterraranos, porque lo había enterrado a un amigo de hambre. En esas circunstancias, si no puedes pagar un abogado, el juzgado te designará a uno de oficio. Mira, Lino, no estés sacrificando tu cerebro en busca de nuevas mentiras y otras historias con que desvirtuar la verdad. Consulta tu conciencia y firma esta confesión. No, yo no firmo nada. Yo no maté a esa señora. ¿Cómo voy a firmar que yo la maté si no la maté, hombre? ¿Entonces por qué dijiste que sí, que tú la habías asesinado, que tú la mataste? Claro, pues me asustó el gato. De pronto me asusté ese gato condenado. Pero ustedes saben que el Texas mató a su madrastra. ¡Él fue! Él me dijo siempre que un día le iba a apretar el pescuezo y así lo hizo. ¡Eso es la verdad! Sabes quién está aquí con nosotros, Lino. ¡Adelante, tejano! El Texas. ¡Es el Texas! ¡Ah, cómo serás, collón, Lino! ¡Texas! ¿Por qué eres tan mugroso y tan cobarde, peló, afrentoso, socoso y repugnoso? ¡Mira! Un hombre cuando es hombre... ¿Qué? ...hace la tarugada pero sabe responder como los hombres. ¡Texas! Tú sabes lo que pasó, Texas. ¡Que no me echen la culpa a mí! Si tú no la mataste, tiene que haberse otro pelado. Pero que no digan que fui yo, hombre. ¡Ah! ¿Tienes miedo a confesar la verdad, desgracias? ¡Eso es que me dan ganas de... ¡No te ganas! ¡Pues estás infeliz! ¿Crees que te vas a salvar porque sales con esa bola de mentiras, desgracias? ¡No son mentiras! ¿Cómo que no? Pues entonces, ¿qué son, condenados? Pues son... Pues son... Pues son... Pues son... Son puras mentiras tuyas. Porque estás creyendo que con ellas vas a salvarte. Pero estás más adentro que para afuera, para que te lo sepas. Yo estuve en la casa de mi madrastra. Yo estuve en mis manos al gatito que era consentido de ella. Y estoy seguro que se acordó de mí. Y me miraba como preguntándome por ella. ¿Y qué pasó cuando te vido a ti, desgraciao? ¿Qué hizo el gato delante de ti? ¡Sí! Pues no me quieren los gatos, desgracias. No me quieren los gatos. ¡Mentiras! ¡Más mentiras tuyas, mondao! ¡Sí! Es que ese gatito te vido cuando asesinaste a ella. ¡Sí! Porque no se separaba de ella. Y tiene que haberte mirado cuando la mataste, méndigo. Por eso se te echó encima cuando te vido. ¡No tengas miedo, desgraciao! ¡Y diles la verdad como los machos! ¡Estás equivocado, teca! ¡Más bien, están equivocados todos! Lo que pasó delante del gato ese fue una cosa que yo hice para vacilar con ustedes. Pero no porque... porque sea la verdad, hombre. ¡Sí! ¡Me das asco, Lino! ¡Sí, me das asco! ¡Me das asco! ¡Sí, me das muy limpio! Mira, hace unos días, si te hubiera jayao por ahí, te hubiera matado. ¡Mira, mira, mira! ¡Te hubiera matado! ¡Mira! Pero ahora, cuando miro la clase de cobarde y collón que eres, no me enmugro las manos contigo. Manqueo que era decir mi libertad o mi satisfacción. ¡Mira, teca! ¡Espera, Lino! ¡Espera! No podemos perder más tiempo contigo porque tenemos otras cosas que hacer. Acaba de llegar una persona que nos pidió permiso para visitarte y se lo hemos concedido. ¿Una, una persona? Sí. ¿Quién es? La vas a ver. ¡Que pase la señora García! García. García. Candelaria. Vieja desgraciada. Adelante, señora García. Ya me llevo la frecada. Buenos días, señores. Buenos días. Buenos días, señor. Mira nada más qué sorpresa más agradable. ¡Candelarita! Mi buena amiga Candelarita. ¡Qué gusto de volver a verte, mujer! Yo también tengo harto gusto de verte, Lino Buitrón. Oye, ¿por qué callitas? Candelarita, tú sabes quién soy yo. Tú me conoces. Sí, sí. Tú sabes que no soy capaz de hacerle mal a Nayden. No. Y que, pues aquí me están achacando la muerte de una mujer. ¿Tú sabes cómo he respetado yo a las mujeres? Sí. Ah, ¿sí? ¿Cómo no? Ayúdame, Candelaria. Yo tengo mucho dinero. Ya te fregaste, Lino. Ya te fregaste. Eres muy águilas. Pero ya metites las cuatro. Y no las vas a poder sacar. Si hubieras dicho que no conocías a Candelaria, como dijites con José Refugio, te hubieran salido bien las mentiras. Pero ahora ya declarates que la conoces y que es tu amiga. Yo no voy a negar a una amiga mía. Te aprecio y estimo y quiero. Dije que no conozco a ese cocinero, manerado, porque así la es. A ti te consta, Candelaria, que yo nunca he conocido a ningún cocinero que se llame José Refugio. ¿Tú lo sabes, Candelarita? Sí, ya lo creo. Ayúdame, por favor, Candelaria. ¿Qué bien se te quedó el nombre del cocinero, Mondrigo? Y dices que no lo conoces. ¿Verdad que no lo conozco, Candelarita? No. ¿Verdad que yo nunca estoy en Guanajuato? Estos señores, porque al cine se los hizo creer en Texas, creen que yo estuve allá en Guanajuato con él. ¿Verdad que no, Candelarita? No, eso no. Pues claro. Estuviste en la luna con los astronautas, Lino Buitrón. Se acabó todo, Lino. Señor, la señora Candelaria García ha declarado ya que estuviste en Guanajuato. ¡No! En compañía de Tejano. ¡Eso no es verdad! Trabajando en un rancho llamado San Felipe. Jurisdicción de Guanajuato, propiedad de Porfirio Cadej. ¡No, señor, eso no es cierto! ¡Ya te fregaste, Lino! ¡Ya te fregaste, güey! ¡Ya te fregaste, mi Lino de Oro! No, señora García es testigo que golpeaste al Tejano en el granero del rancho y que le robaste el reloj y la cartera que encontramos en la casa del que... ¡Candelaria, Candelita! ¡Diles que eso no es verdad! ¡Diles que lo dijiste nomás por no dejar, hombre! ¡Ah, pues lo siento mucho, Lino Buitrón! ¡Candelaria, güey! Pero, pues, no se puede tapar el sol con un dedo. Lo que ha dicho el Tejano es la verdad. ¡Sí! ¡Tú también! Te trates y le robates el reloj y la cartera. Y te viniste para la frontera. ¡Cállate, pues qué tienes, hombre! ¡A robar a su madrastra! ¡Señora Candelaria García y del cocinero José Refugio! Y te vamos a consignar al agente del Ministerio Público. El mismo funcionario que pondrá en libertad al Tejano en vista de su... ¡No, un momento, un momento, un momento! ¡Yo tengo que decir una cosa respecto al Teja! ¡No, un momento, un momento! El Teja es un criminal a quien busca la policía de Guanajuato. Porque él y yo matamos a alas a un señor encargado. Y a otro hombre que era trabajador del rancho de San Felipe. Y que, pues, no me acuerdo cómo se llamaba. Pero nosotros lo matamos a los dos. Y lo sabe la policía de Guanajuato. Y hemos estado presos en aquella prisión. Pero nos pelamos y seamos prófugos. Y a ver, señores, si te pueden libertar, Teja. ¡Órale, te griegas también! y te quedas preso aquí con Miguel Hidalgo. Nosotros no tenemos conocimiento de esos hechos, Lino Buitrón. Pues pregúntenle a Guanajuato, señor. No tenemos que andar indagando nada de oficio, Lino. Además, si quieres presentar alguna acusación en contra del tejano, tendrás oportunidad de hacerlo cuando declares ante la gente del Ministerio Público. Por lo pronto, te vamos a meter en una celda. Pues es una injusticia que cometen conmigo. ¿Por qué esta vieja bruja condenada les ha echado puras mentiras para salvar al tejano, porque tiene que ver con él, hombre? ¡Puérvelo a decir, matón desgraciado! ¡Para darte una cachetada delante de los señores! ¡Qué cachetada! ¡Hombre, debías de ser para sostener lo que haces cuando echas el gaso a retosar! ¡No te pones a llorar como una vieja y te cuateas todo! ¡Eres una embustadora, Candelaria! Perdiste es como cuando ganaste, Lino. Tú también. Y desde un principio estabas bien fregado con tus mentiras. Lo único que faltaba era un poquito de tiempo para que te dieran el macanazo en el testurso. ¿Y crees que vas a salir en libertad, Texas? Y hasta voy a tener el gusto y la satisfacción de visitarte y trerte tus cigarritos, mi lino de oro. ¡Los delato al ministerio público! ¡Cuando tengas que declarar! ¡Los van a decir los crímenes que cometiste en Guanajuato para que te frieguen, güey! ¡Sí! ¡Sí! ¿Y cómo sabes tú lo que yo haya hecho en Guanajuato si nunca has estado por allá, Afonso? ¡Para! ¡Es suficiente, buitrón! ¡Ven conmigo! ¡Sí, señor! ¡Sí, jefecito! Pero quiero que inmediatamente me lleven con el agente del ministerio público para decir los crímenes que cometió el Texas en Guanajuato para que telefonen y en para allá y se informen y verán cómo tienen que encerrarlo junto conmigo. ¡Camínale! ¡Este quiere decir otra cosa! ¿Le caminas o quieres que te lleve a la fuerza? ¡Yo te voy a fregar a ti también, Texas! ¡Cálmate a los chicharrones! ¡Ja, ja, ja! ¡Desgraciado, Lino! Mató a tu madrastra para robarle su dinero. Sí, pero tiene que pagar por eso. Fíjate, Tejano, que yo llegué a Monterrey anoche y cuando me abajé del tren me acordé que no traía ni para el hospedaje y entonces me subí a uno de los carros que estaban parados en la estación y me dormí en un asiento. El carro estaba solo y oscuro y me quedé bien súpita. ¿Y sabes cuándo vine a despertar? Ah, pues cuando el carro venía en un tren que venía para acá, para Matamoros. Y como no pude pagar el boleto pues me dejaron presa con la escolta para entregarme aquí en la estación. Pero pues a la policía le dije la verdad de lo que me había pasado y cuando supieron que venía de San Luis pero que había estado en Guanajuato trabajando en San Felipe pues luego el odito me trujeron para que viniera a declarar y yo les dije la verdad. Bueno, pues no más que me dejen en libertad tienen que devolverme un dinero que me recogieron cuando me encerraron y yo te ayudo, Candelaria. Está bueno. Si que era para devolverme a Monterrey porque de ahí quiero irme para el durazno a mi tierra. A ver, ¿qué novedades tienen por allá? Tú date pendiente de cuando me echen pajueras, calendaria. Ah, seguro. Oyes, Tejano. Oigo. ¿Y quién se va a quedar con los bienes que fueron de tu madrastra? Porque tú me dijiste en San Felipe que no había más familia. Tú vas a heredar todo. Pues. Pues quién sabe, Candelaria. Pues si es Ancina vas a dar un buen golpe, Tejano. Con razón me estás ofreciendo ayuda. Tú estás como aquel ferrocarrilero que cuando murió un compañero llevó dos coronas al velorio. Y todos se miraban unos a otros y se preguntaban. Oye, ¿por qué traería este dos coronas si todos trujimos nomás una como debe ser? Pues era que el muerto era un maquinista y él iba a quedar en su lugar. Pues por eso le llevaba dos coronas. No tengo ganas de rirme, Candelaria. No tengo ganas de rirme, Candelaria. ¿Qué? 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 ¡Ken! ¡Yo! ¡Ahí voy! En la vieja fregada que administra esta casa de huéspedes. Anoche nos echó frijoles y ahora parece que viene en el mismo punto. ¡Casa la frase! ¿Dónde está el señor? El señor está en los cielos y en la tierra y en todo lugar. Le estoy preguntando por su marido o lo que sea de usted ese señor que alquiló el cuarto. Anoche estuvieron haciendo mucho escándalo y quiero que se vayan. El señor salió por ahí a la esquina pero no debe tardar en volver y le voy a dar su recao pero no se ponga usted tan delicado señora porque uno paga el alquiler de una habitación para hacer lo que le dé su gana. ¡Pero no con tanto ruido! ¡Pues échale a suerte a la cama! Pues es usted muy vulgar y muy mal hablada y dígale a su compañero que me desaloje la habitación inmediatamente. De lo contrario llamaré a la policía. ¡A usted y la policía! ¡Viva Porfirio Cadena! ¡Viva! Nada le hicieron las balas a ese Porfirio Cadena porque allá en tierras lejanas él tiene su madriguera ¡La Madriguera! Por esta estación y a la misma hora sigan escuchando los vigorosos capítulos de esta nueva serie rural mexicana del escritor norteño Don Rosendo Ocañas ¡Muchas gracias por su atención! Comunicación